Muchísimas gracias, señor senador Rogelio Rueda Sánchez. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Rubén Camarillo Ortega del Grupo Parlamentario Acción Nacional. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Estoy seguro que nos hubiese resultado menos desgastante a todos los que estamos hoy aquí presentes. Seguro todo este tiempo invertido en esta discusión y negociación lo hubiésemos invertido en otros temas relevantes también seguramente, pero de otra naturaleza. Seguro también que el país hubiera perdido. El país hubiera perdido mucho. Los números de Pemex son elocuentes. Producción a la baja, reservas a la baja, exportaciones a la baja, importaciones crecientes. Afortunadamente, ante esta realidad, el Ejecutivo no le dio la vuelta a los problemas que aquejan a la industria petrolera. Y con responsabilidad propuso una reforma integral, la más ambiciosa en décadas. A su vez, esta legislatura y todos los partidos aquí representados, y debo decirlo con claridad, con absoluta convicción de nuestra responsabilidad con las futuras generaciones, asumimos nuestro rol preponderante en la construcción de un futuro promisorio para nuestro país. Compañeros senadores, compañeras senadores, senadoras, veo hoy, veo hoy a un Senado actuante haciéndose cargo de su responsabilidad de entregarle a este país una reforma urgente, una reforma necesaria. Por eso, debo decir que me sorprende un tanto aquellas voces que sugieren que no ganó México. No ganó nuestro país. Permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones. Estamos aprobando la reforma energética más importante desde la expropiación petrolera. Esta reforma fortalecerá a Pemex. Le dará nuevas y mejores herramientas para enfrentar los grandes retos que tiene ahí enfrente a la vuelta de la esquina. Esta reforma con el tiempo va a traducirse en un Pemex más fortalecido y, por ende, en una mayor renta petrolera para las generaciones venideras, para nuestros hijos y los hijos de todos los mexicanos. Esta reforma con el tiempo también deberá traducirse en más empleos para los mexicanos. Con la aprobación de esta reforma vamos a mandar una señal muy clara a los mexicanos de que el Senado de la República, aquí en esta sede, somos capaces de ponernos de acuerdo, ponernos por encima de nuestras naturales diferencias partidistas y construir los acuerdos necesarios para que este país vaya por el sendero correcto. Gracias a la discusión que se generó en todo el país respecto al futuro de Pemex, hoy los mexicanos saben más de su empresa, saben más de la industria y saben más de los grandes retos que enfrentamos como país en materia petrolera. Y por si fuera poco, estamos eliminando un antiguo tabú de que una reforma de Pemex era intransitable políticamente. Estamos pavimentando el camino, creo yo, para que en el futuro sigamos trabajando por el beneficio de petróleos mexicanos. Así es que, compañeros, les pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿qué no ganamos? Por supuesto que ganamos. Tal vez todos hubiéramos querido avanzar más en diversos temas. Pero en una democracia, en una democracia como la que aspiramos para llegar a acuerdos, hay que aprender a dar y hay que aprender también a ceder. De eso se trata la democracia. Y sí, debo reconocer que la democracia a veces es más gradualista de lo que quisiéramos todos a veces. Pero en una democracia, y esto quiero resaltarlo, en una democracia la enorme virtud es que nadie queda excluido. Todos participan, todos contamos, y a través de ese proceso deliberativo es como construimos un futuro mejor para los mexicanos. Y eso, eso lo tenemos que hacer juntos. En una democracia debemos buscar las cosas que nos unen y dialogar sobre las cosas que nos separan. Y eso fue lo que hicimos durante todo este tiempo en las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos. Por eso, yo le quiero reconocer y le quiero agradecer a la Bastida, a Graco, a Pablo, a Arturo Escobar, a Arturo Núñez, al senador Dante Delgado, a todos mis compañeros del Grupo Parlamentario del PAN en Comisiones Unidas y al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Ricardo García Cervantes, todo ese apoyo durante todo este tiempo para hoy hacer posible esta reforma necesaria para petróleos mexicanos. Finalmente, por tanto, considero que con la reforma petrolera que aprobaremos el día de hoy, ganamos todos. Gana Pemex porque gana en autonomía, en flexibilidad y en capacidad de ejecución. Gana la transparencia porque tendremos un Pemex más abierto, con mayor rendición de cuentas y con mayor escrutinio de la sociedad. Gana la economía porque hoy más que nunca, en esta difícil coyuntura internacional, el país requiere seguir avanzando en los cambios internos, en las formas que la hagan más fuerte. Esta reforma sin duda coadyuvará a este propósito. Gana el empleo porque si bien los frutos se cosecharán en el corto, mediano y largo plazo, un Pemex más fuerte y una industria petrolera más fuerte, se traducirá sin duda en mayores oportunidades de empleo para los mexicanos. Gana el medio ambiente gracias a la inclusión de esta reforma que planteó el Partido Verde Ecologista. Ganan las futuras generaciones con un Pemex más fortalecido, capaz de generar mayor renta petrolera. Pero lo más importante, hoy va a haber una victoria para la democracia y en esencia me parece que ganamos todos los mexicanos porque un Pemex más fuerte se traducirá necesariamente en ese México, en ese México en lo que ustedes creen, en el que creo yo, en un México fuerte para nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias, senador Rubén Camarillo Ortega.